El presidente Petro anuncia que expedirá decretos para priorizar el uso del agua en la Guajira para el consumo humano. El jefe del estado denunció que en la Guajira el mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma. En segundo lugar, en infraestructura de energía para refrigerar termoeléctricas. Y, la tercera opción es el consumo humano, lo que, dijo, es una injusticia. De eso se tratan los decretos que expedirá mi gobierno para revertir esa situación. El consumo es, primero, para los seres humanos, enfatizó el jefe del estado durante una mesa de diálogo. Corregimiento de Nazaret, la Guajira, 27 de junio de 2023. El gobierno del cambio expedirá sendos decretos que obliguen a que en el departamento de la Guajira se dé un uso prioritario del agua hacia el consumo humano antes que para regar cultivos o refrigerar termoeléctricas, anunció este martes el presidente de la República, Gustavo Petro. La falta de agua en el departamento es dramática. Y a eso vinimos al departamento, a brindar soluciones definitivas. Aquí no se hizo el mantenimiento adecuado, sobreponían proyectos a otros viejos y todo dejó un balance negativo. Hay más demanda por agua que la que se ofrece, lamentó el presidente. Al liderar un diálogo social con autoridades del municipio Guajira, el jefe del estado recordó que en la península el mayor potencial de agua se emplea en cultivos de palma. En segundo lugar, en infraestructura de energía para refrigerar termoeléctricas. Y la tercera opción es el consumo humano, lo que es una injusticia. De eso se tratan los decretos que expedirá mi gobierno para revertir esa situación. El consumo es, primero, para los seres humanos, enfatizó el jefe del estado, que la víspera llegó al departamento junto a todo su equipo ministerial para gobernar desde aquí durante toda la semana. En la mesa de diálogo de este martes en Nazaret, el presidente lamentó la desigualdad social y la pobreza en que vive la mayoría de población al tiempo que invitó a los habitantes de este corregimiento a emprender proyectos medioambientales, aprovechando las condiciones excepcionales de la Guajira. Como comunidad Guayú, les propongo a ustedes que emprendan proyectos, como, por ejemplo, la implementación de paneles solares. Una hectárea de paneles solares genera una utilidad al año de 500 millones de pesos. Como gobierno podríamos comprarlos si ustedes se encargan del mantenimiento, añadió. Las mesas de diálogo fueron creadas por el gobierno nacional con el objetivo de hacer uso de herramientas para dar soluciones estructurales a las problemáticas de la comunidad Guayú en el departamento, especialmente en la Alta Guajira. Durante seis días, el mandatario y funcionarios de su gobierno sostendrán encuentros con las comunidades de distintos municipios de la Guajira. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias. 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 Gracias.